Música Señor muy buenos días tengan todos sean bienvenidos a este su programa con el consumidor Hoy es jueves 30 de mayo Todos los años para esta misma época, este mismo día Siempre señores es un día importante para recordar Es un día histórico para nuestra nación Es un día que cambió la vida del dominicano Que nos dio libertades Que nos hizo ser un país democrático Con sus imperfecciones Muchas, pero señores hay mucha gente que habla De que se necesita un Trujillo para esta época Y al que habla así al parecer no conoce la historia Es cierto que necesitamos controles Es cierto que necesitamos autoridades que apliquen la ley Y que de alguna forma u otra pongan Haya respeto a ella Pero eso es una parte del problema Pero lo que se refiere a las libertades De poder hablar en los medios de comunicación De poder salir sin ningún tipo de miedo De poder conversar Todo lo que se habla en las redes sociales señores hoy día O todo lo que usted habla en las calles Todas esas libertades que tenemos hoy día Se deben a este acontecimiento que sucedió hace 58 años Aquí en la República Dominicana que fue El ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Que nos gobernó Dentro de lo que es un régimen dictatorial Por 31 años En los cuales murieron muchísimas personas Por estar en contra de él Imagínese usted Que un presidente Que usted no quiera saber de él No le guste Porque no le gusta lo que está pasando en el país O el gobierno Y usted se oponga Y lo maten por eso Si eso es lo que usted quiere Mucha gente yo escucho decir Ah que aquí necesitamos a Trujillo Si eso es lo que usted quiere que vuelva Entonces Hay que revisarse Usted que tiene que revisarse Porque eso no es correcto No es lo que queremos No es la Claro Necesitamos como ya dije Mejorías Necesitamos cambiar Necesitamos que se respeten las leyes Y yo creo que Aquí en el programa hemos hablado Basto con respecto al tema De que aquí no hay respeto a las leyes Pero aquí nadie puede hablar De que no hay libertades Yo creo que hay más libertades de la cuenta Que aquí cualquier persona Se despacha contra cualquiera En los medios de comunicación O en las calles Y te dice y te difama Hice lo que quiera de ti Y nada pasa Una cosa es libertad Y otra es libertinaje Pero un día como hoy Recordamos El ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo 58 años de su muerte Y la realidad es que La República Dominicana es otra Con sus imperfecciones Porque no somos ni cercanos a ser perfectos Y creo que hemos podido Hemos podido avanzar más De lo que lo hemos hecho Pero de que hemos avanzado Hemos avanzado La República Dominicana de hoy No es la misma República Dominicana De hace 58 años Ni de hace 30 años Ni de hace 20 años El país ha ido evolucionando Y con la evolución Vienen las cosas positivas Evolucionan Pero también las cosas negativas Entonces por eso No podemos añorar un tema Que lo que único que trajo fue Catástrofes a nuestro país Ah que no había delincuencia No, no había delincuencia No había nada Porque todo era temor Cuidado Habla bajito No diga esto Imagínese eso Cuidado con lo que tú dices Y todo lo que tú decías En aquel tiempo Todo lo que tú te referías Si estabas en un medio de comunicación O si estabas en la calle Que lo hacías públicamente Era Debe Debe ser neutral Neutral o O de adoración O de adulación Al Al tirano Porque tú no puedes hablar En contra de él Públicamente Ni de nadie Que él entendiera Y si él se quería algo tuyo O se quería una propiedad tuya Te la quitaban Tú tenías opciones O se la vendía Al precio que él quisiera O te la quitaban Y te mataban Si eso es lo que usted quiere Hay que revisarlo Entonces yo creo que Hay que recordar la historia Dicen que El que no conoce La historia Está condenado a repetirla Y la realidad es que Ojalá que eso nunca se repita En nuestro país Así que señores Tenemos mucho contenido En el programa Del día de hoy Nos acompaña Un invitado Uno A Excelente invitado Que es el ingeniero Osiris de León Con él estaremos hablando Acerca Ustedes saben que en Santiago En estos días Hubo unos deslizamientos Que en el cual Perdieron la vida Cuatro Creo que cuatro o cinco De trabajadores Y queremos hablar con él Con respecto a esos controles A esos permisos A los criterios Que deben tener Los ingenieros Los arquitectos A la hora de construir ¿Cuáles son esos criterios Para el tema De las excavaciones Para el tema De los controles Que deben tomarse Antes de empezar A iniciar una construcción Aquí en la República Dominicana Debe ser uno de los países De América Donde más construcciones Ilegales se hacen Y sin control Dios nos libre Que en nuestro país Suframos un terremoto Porque aquí hay muchas Construcciones irregulares Que no se toman Los criterios De construcción Que no se respetan Los linderos Que se fabrican En terrenos Que no están aptos Para ese tipo De infraestructura Entonces con el ingeniero Queremos hablar Sobre este tema Para que él nos ayude A conocer Estos controles También más adelante Nos acompaña Mi queridísimo amigo El chef Alejandro Abreu Un aplauso Alejandro Con la cocina saludable Él nos tiene hoy Un filete de res Con mermelada de cebolla Y tocineta Mamacita Chacho Ustedes que no se desayunaron Hoy Filete de res Con mermelada de cebollas Y tocineta Anderson Anderson viene hoy Cierren esa puerta Desde ahora También nos acompaña En nuestra cocina saludable Pablo Díaz Enólogo Y Julián Reismond También enólogo Que con ellos Compartiremos la cocina Para conocer acerca del vino Usted sabe que lo invitamos Ya hace un mes A Don Pablo Y con él estuvimos Estuvimos hablando Acerca de lo que era Un buen vino De cómo descorchar un vino Y nos dio cátedras En lo que se refiere a este tema En el día de hoy Nos acompañará Para seguir hablando sobre esto Acompañado con La sabiduría Y la aprendizaje Que siempre tenemos Con nuestro chef Alejandro Abreu Así que señores Tenemos mucho contenido Tenemos mucha variedad Como siempre En este su programa Con el consumidor Ustedes saben que estamos En las redes sociales Dispuestos para ustedes Estamos en Instagram En Twitter En Facebook En Youtube Arroba con el consumidor En nuestra cuenta Usted sabe que nos pueden Seguir por ahí Y hacer sus comentarios Y hacer solicitudes De temas También en nuestra cuenta Nuestro número de Whatsapp Que está en pantalla Para que por esta vía También pueda hacer lo mismo De verdad que muchas gracias A los que nos siguen Gracias a los que nos agregan Gracias a los que nos comentan Sobre el contenido Del programa Que nos ha llegado Ok Señores Miren una cosa El diputado José La Luz Parece que se le fue la luz Hace que tuvo un apagón El diputado José La Luz Con unos comentarios Que hizo A principios de semana Con respecto A que Él dice que las Que mientras las mujeres Los hombres Le paguen cuentas O las mujeres Permitan que hombres Le paguen cuentas Y le paguen deudas Y la mantenga Eso Va a continuar La violencia Y que inmediatamente Un hombre Le paga una cuenta A una mujer Deja de buscar Las palabras textuales Dice aquí No es verdad Que la mujer Va a tener igualdad De derechos Cuando van a un restaurante Le cuesta La cuenta Hace 100 dólares Y el hombre La paga La mujer Tiene que pagar Sus cuentas Si quiere igualdad De derechos No es verdad Que la mujer No es verdad Que la mujer Va a tener igualdad De derechos Cuando van A un restaurante La cuenta De 100 dólares Y el hombre Se la pagó O sea Que el dice Que el hecho De que una mujer Que un hombre Le pague la cuenta A una mujer Y le da derecho A ese hombre O ya Quiere un derecho Sobre ella En lo que se refiere A propiedad O sea La mujer es mía O sea Salimos a comer Yo te invito a comer Invito a una dama A comer Le pago la cuenta Que sea mayor De 100 dólares Según dice El diputado ¿Verdad? Si es menos de ahí Si es menos de ahí Tal vez no Pero el hijo Que paga 100 dólares Que usted le pague Una cuenta De 100 dólares 5 mil pesos Y a partir de ese momento Esa mujer Pertenece a usted Usted la puede amarrar Y llevársela Y hacer lo que quiera Con ella Lo que usted quiera Entonces las mujeres Tienen que estar chivas Pidan agua Pidan pechuga de pollo Vayan preguntándole al camarero ¿Cuánto van? La cuenta ¿Cuánto van? 3 mil 200 Ok Cuando llega a 4 mil Me avisa Señores Así no se puede Es un diputado De nuestro país Un diputado Y no es la primera vez Que hace tipo de comentarios De esta Entonces él alega Que ha hecho estudios Y que ha hecho evaluaciones Y que eso estudia Y que hay que Estudiar como él Para entender Lo que él ha dicho No entendimos Lo que tú dijiste Y fue un somero disparate Y por eso estamos En nuestro país Como estamos Por ese pensamiento Retrógado Por ese pensamiento Ignorante Yo no lo conozco Pero la realidad Es que no me interesa Tampoco No me interesa Y eso son las Declaraciones Que dan miedo Porque así Un diputado Que tiene Además de Diputado Es un comunicador Que tiene En sus manos Un micrófono Trabaja en varios medios Y puede Su mensaje Llegar Porque hay gente Que lo han defendido Llegar A personas A hombres Que entiendan esto Como válido Es un problema Más grave De lo que tenemos Él ha querido Recular Y un poco decir Que no Que no fue lo que Le entendieron Señores Pero ahí está el video Ah no Que le cortaron Que fue un cortecito Que hicieron de la entrevista Que hay que verla entera Señor Usted lo dijo Usted lo dijo Y no es una realidad Y no debería ser Una realidad No es cierto No es cierto Entonces Que las mujeres Para poder tener Libertad Tienen ellas Que pagar su cuenta O sea Que si vamos a comer Tú paga No, espérate Para que tú no creas Que yo soy tuya Yo voy a pagar La mitad de mi cuenta Yo no estoy en desacuerdo Que paguen No, eso es igualdad Pero eso no me da Derecho a entender De que ella es mía O que no es mía O que es mía Nadie es de nadie Nadie es de nadie Muchos de nosotros Estamos muy dados A decir No, eso es mía Esa mujer es mía Los hombres Esa es mi mala mujer Esa es mi hombre Si, suena bonito Pero nadie es de nadie Hay más divorcios Que matrimonios Hoy día Usted busca La cantidad de divorcios Que hay diario Y la cantidad de matrimonios Que hay diario Y se da cuenta Que más gente se divorcia Que la que se está casando Nadie es de nadie Es un tema De que no lo queremos O se acabó Me fuiste, fui Nos fuimos Bye bye Te vi Pero el tema Del machismo En la República Dominicana Señores Está llegando A los extremos En las últimas dos semanas Hemos visto videos Que eso es lo que Se han grabado Son lo que se han grabado De hombres Arrastrando a mujeres Y dándole golpes Con niños cargados Una con un niño Que debe tener como 4 o 5 años Viendo a su papá O al No sé si su papá Pero al hombre Que tiene una relación Una relación Con su mamá Golpeándola Delante de él Y a otra Un niño de meses Hay que quitárselo A una señora Que yo no entiendo Hay un grupo de hombres Alrededor de En el segundo caso Donde hay un hombre Dándole golpes A una mujer Que tiene un niño Pequeñito De meses Y le quitan el niño Para que el hombre Le pueda dar Y al niño No le afecte Y esos 4 hombres No pudieron quitárselo Quitárselo a él Entonces señores Oiganme En una sociedad Donde golpear a una mujer Es el común denominador Donde una sociedad machista Usted Señor diputado Tiene que pensar Lo que va a decir Desde la cabeza Desde el cerebro A la boca Debe haber un peaje Debe haber un asesor Que diga Espérate Porque no todo lo que te llega Aquí al cerebro Tú lo puedes decir Para eso Se hiciste El razonamiento Usted razona Y dice Espérate Me llegó esto Pero déjame analizarlo Y si usted no está seguro No lo diga Y los comentarios Usted tiene que ser claro Al hablar En los medios de comunicación Para que no haya Malinterpretación Que lo que usted dice Lo que usted dice No tenga No dé cabida A malinterpretación Como usted alega Que yo no veo Cual sería La malinterpretación O sea Decir Que porque un hombre Le paga una cuenta A una mujer A partir de ese momento La mujer Es pertenencia De ese hombre Y que la libertad De la mujer Se adquiere Solamente Por cuando Ella no le acepte Que un hombre Le paga una cuenta En el 2021 Perdón En el siglo 21 En el 2019 Al parecer Trujillo No se ha muerto En algunos casos Parece Está vivo Estamos en el 50 En los 60 En los 50 Con el dominicano Un dominicano Machista Y una mujer Oprimida Y al igual Que el diputado Yo tengo hijas Yo tengo hijas Y al igual Que el comenta Yo hablo con mis hijas Y les digo La realidad Lo que estamos viviendo Lo que es Nuestra sociedad Lo que ellas deben hacer Y en algo Yo estoy de acuerdo Con el diputado En algo Yo si estoy de acuerdo Es cierto Que la mujer Tiene que prepararse Es cierto Que la mujer Tiene que independizarse Es cierto Que la mujer No debe necesitar O sea Su relación Con un hombre No debe estar Basada En las necesidades Económicas Sino En el sentimiento De respeto De amor Y de Y de Integración Entre ambas Personas No por necesidades Económicas Yo estoy de acuerdo En esa parte Y el mensaje Que yo le saco Si algo positivo Sacamos de eso De ese Arrebato Es que Jóvenes Niñas Que me están viendo Prepárense Estudien Echen para adelante Sigan rompiendo Todas las trabas Y los Y Y Y Y Y Todos los tropiezos Y todas las paredes Que se le ponen En el camino Y la única forma De romperla Es con la preparación Con el estudio Libérate Prepárate Porque al final Del camino Tú vas a elegir Al hombre Que tú quieras Como tú lo quieras Y que Y que Y que tenga Los valores Y los criterios Y el cuidado Y el respeto Que tú te mereces En esa parte Yo estoy de acuerdo En esa parte Yo estoy de acuerdo Porque hay muchas mujeres Que tienen Dependencia Están en relaciones Tóxicas Por dependencias Económicas Pero eso no quiere decir Nunca Ya vemos Muchos hombres En la república Dominicana Que generamos más ingresos Que nuestras esposas Y eso nunca Nos dará libertad Nunca Nos debe dar El derecho De Abusarla De Denigrarla De golpearla De afectarla Psicológicamente De pensarnos Que somos superiores Eso no nos da el derecho Nunca Y la persona Que piense así Yo espero Que Recapacite Y que haga un cambio En su forma de pensar Y en su forma de actuar Porque la realidad Es que la república Dominicana Estamos cansados De tener Trágicas noticias En las que se está Refiriendo A casos De abuso Contra la mujer Así que ya lo saben Nos informan Que el ingeniero Sirge León Tuvo un inconveniente Si al parecer No va a poder estar Con nosotros En el día de hoy Me acaban de informar Así es que de verdad Pedimos disculpas Pero estaremos Con nuestro chef Alejandro Abreu La Cocina Saludable Más adelante Y nuestros invitados Para hablar acerca De vinos De cocina Y responder sus preguntas Así es que Regresamos luego De la pausa Nos vemos ahora Chau Chau